Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás gracias a Dios alabado seas tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede oír ven Espíritu Santo Espíritu de la luz sopla Espíritu se siente su presencia entre nosotros Espíritu de amor el Espíritu de la luz se siente su espíritu de amor eres santo Señor santo, 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 santo mi corazón me adora mi corazón solo sabe decir santo, santo eres tú y adoramos y adoramos oh Dios porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia gracias gracias oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí se siente su presencia Siento como el aire que es respiro alábalo Siento como en la mañana se le va y a luz tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús está aquí Me postro Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le ha vuelto suele oír Ven espíritu santo Su espíritu es tanto Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros El es quien nos alienta y santifica hoy Se siente su espíritu de amor Que eres crepes de santo Santo, santo, santo Santo eres Mi corazón te adoran Mi corazón solo sabe decir Santo eres ¿Cuál es mi camino Señor? ¿Cuál es mi destino Señor? ¿Cuál es mi destino Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí oh Señor? ¿Qué debo entender oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino oh Señor Yo sé que tú llenas mi vida oh Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino oh Señor Yo sé que no estoy solo Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino Mi luz y mi camino eres tú Quiero ser tu siervo Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo Yo sé que no estoy solo Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Señor Toma mi vida nueva, antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea, tú llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así En marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor Tengo alma misionera Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de Dios Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Madre que gozas y cantas Con los que sueñan despiertos Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Escucha hoy nuestros gritos Atiende hoy nuestros ruegos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Riega y cuida el germen Padre nuestro Padre nuestro Que estás aquí en el cielo Danos Padre Danos el pan y tu reino Padre que amas la vida Y derrochas tu consuelo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Pongo mi vida Pongo mi vida en tu vida Pongo mi vida en tu vida Pongo mi vida en tu vida Quiero escalar hoy el cielo Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Padre nuestro Padre nuestro Que estás aquí en el cielo Danos Padre Danos el pan y tu reino Más de que amas la vida Que estás aquí en el cielo Más de que amas la vida Y derrochas tu consuelo Danos Padre Danos tu fuerza y tu vida Danos el pan y tu reino Danos tu espíritu nuevo Danos el nuestro Que estás aquí en el cielo Pongo mi vida en tu vida Danos Padre Que estás aquí en el cielo Que estás aquí en el cielo Andalucía Y del cielo Quiero pedirte papá De que te partore Que escuches mi oración Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Música Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Lo que hay en mi corazón Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad, es a través de esta canción. Gracias Jesús. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la muerda. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay tormenta muy alta que Dios no la calme. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad, pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay tormenta muy alta que Dios no la calme. No hay tormenta muy alta que Dios no la calme. No hay tormenta muy alta que Dios no la calme. No hay tormenta muy alta que Dios no la calme. No hay tormenta muy alta que Dios no la calme. Las cargas que a mí te amobian Él las llevará Y me confiérame a mí los trabajados y cansados Que yo los haré de esta vez ¡Suscríbete al canal! 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 creer que Él tiene el poder para sanar. Te invito a decirle conmigo en este momento, levántame, dígale con fe. Levántame, Señor Jesús, solo Tú tienes poder para hacerlo. Levántame, oh, levántame, Señor Jesús, solo Tú tienes poder para hacerlo. Levántame, yo creo que es un buen momento para decirle al Señor, Jesús, yo confío en Ti, y así como nunca se lo ha dicho en su vida, hagámoslo hoy, hagamos la prueba y veamos qué bueno es el Señor. Yo confiaré, dígale. Yo confiaré, Señor Jesús, Señor Jesús, solo en Ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré. Y yo confiaré, Señor Jesús, pues solo en Ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré. Y yo confiaré, Señor Jesús, Señor Jesús, solo en Ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré. Y yo confiaré, Señor Jesús, yo solo en Ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré. Que hermoso es alabarte, Señor, al iniciar el día. Los ángeles, querubines y serafines, alaban Tu nombre, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Siento que al orar me das fortaleza, y al caminar contigo seguro estoy. Que hermoso es alabarte muy de mañana, así como las aves trinan para ti. Con mi noces y salvos, Señor, yo te alabo, Tú mereces la gloria y el poder. Porque sin Ti, mi vida no tiene sentido, porque sin Ti el alma muere de soledad. Porque sin Ti, camino como un aberrante, porque sin Ti no vale la pena vivir, pues yo te amo. Sin Ti, Señor, no vale la pena vivir, por eso te alabo y te bendigo, Señor. Al iniciar el día invoco tu presencia, orando de mañana me entrego a Ti. Siento que al orar me das fortaleza, y al caminar contigo seguro estoy. Que hermoso es alabarte muy de mañana, así como las aves trinan para ti. Con mi noces y salvos, Señor, yo te alabo, Tú mereces la gloria y el poder. Porque sin Ti, mi vida no tiene sentido, porque sin Ti el alma muere de soledad. Porque sin Ti, camino como un aberrante, porque sin Ti no vale la pena vivir, pues yo te amo. Pues yo te amo. Oh, 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 oh. Pues yo te amo. Oh, 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 oh. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a Ti. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a Ti. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. 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 Él 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 está pasando por aquí. Por aquí. Por aquí. Él está pasando 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 por aquí. Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que le dije Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo No, 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 no Que ninguna familia Que las familias comiencen cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja se acabe por falta de amor Y que nadie te ama como yo Y que nadie te ama como yo Y que nadie te ama como yo Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que nadie te ama como yo 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 La mujer se ha cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón En la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y el pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Y que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Puede ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer se ha cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén 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 Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En Espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Y en Espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En Espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En Espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. En Espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Señor, yo te quiero adorar. Yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Quiero entregarlo todo, quiero entregarlo todo, quiero entregarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad yo te quiero adorar. ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 De corazón a corazón yo te canto esta canción. De corazón a corazón yo te exalto mi Señor. De corazón a corazón yo te exalto mi Señor. De corazón a corazón, de corazón, de corazón, de corazón a corazón, manifiesto mi amor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor Aleluya Te exalto Aleluya Señor De corazón A corazón Yo te canto esta canción De corazón A corazón Yo te exalto Mi Señor De corazón A corazón Yo levanto Adoración De corazón A corazón Manifiesto Mi amor Aleluya Te amo Aleluya Te amo Aleluya Te exalto Aleluya Señor Señor Aleluya Te amo Aleluya Señor Aleluya Te exalto Aleluya 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 Señor Aleluya 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 Querido Padre, cansado vuelvo a ti Haz que conozca el don de tu amistad Vivir por siempre el gozo del perdón Y en tu presencia tu fiesta celebrar Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor Estoy seguro de que eres siempre fiel Dame la fuerza para poder andar Buscando en todo hacer tu voluntad Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Lo reconozco, a veces olvidé Que eres mi padre y que a mi lado estás Que soy tu hijo y me aceptas como soy Solo me pides, vive en sinceridad Quiero sentirte eterno a mi Señor Oír tu voz que me habla el corazón Sentirme libre desde tu libertad Sé un siglo vivo de la fraternidad Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Padre, vuelvo a ti Contestar Buscar a ti Paz que el reino más por ti Señor Llegué pronto a nuestro corazón El amor Recuerde por los tiempos Celedal El amor a vivir de nosotros en el pan de la unidad Cristo danos una paz y olvídate de nuestro mal si olvidamos el de los demás no me invitas que caigamos en tentación oh Señor, en piedad, en mi luz no me invitas que caigamos en tentación oh Señor, en piedad, en mi luz Cristo danos una paz y olvídate de nuestro mal si olvidamos el de los demás no me invitas que caigamos en tentación oh Señor, en piedad, en mi luz oh Señor, en piedad, en mi luz oh Señor, en piedad, en mi luz Padre, Padre bueno Busco tu ayuda y protección Dime qué es mejor, qué debo hacer Médico del alma, tengo sed Tengo miedo, sangre en el corazón Vuelan dudas, me abraza el dolor Ayúdame, que confusa está mi vida Ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban Necesito me ilumines Necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza Ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Quiero salir de aquí Ayúdame, que me llueve y me graniza Padre, Padre bueno, toma el timón, toma mi vida Hay mil caminos que recorren, me llegó la noche, no puedo ver Tengo miedo, sangre en el corazón, vuelan dudas, me abrace el dolor Ayúdame, que confusa está mi vida, ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban, necesito me ilumines, necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza, ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí Ayúdame, escúchame Ayúdame Ayúdame, que me llueve y 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 me ll Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos creadores de la historia Constructores de nueva humanidad Hombres nuevos que viven la existencia Como riesgo de un largo caminar Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos luchando en esperanza Caminantes sedientos de verdad Hombres nuevos sin frenos ni cadenas Hombres libres que siguen libertad Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos creadores de la historia Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos amando sin fronteras Por encima de razas sin lugar Hombres nuevos al lado de los pobres Compartiendo con ellos Compartiendo con ellos pecho y pan Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Danos un corazón fuerte para luchar Cuando estoy triste y mi alma está cansada Cuando el problema hace el corazón llorar Cuando el problema hace el corazón llorar Yo me detengo en medio del silencio Hasta que vengas a mi lado estar Cuando estoy triste y mi alma está cansada Cuando el problema hace el corazón llorar Cuando el problema hace el corazón llorar Yo me detengo en medio del silencio Hasta que vengas a mi lado estar Tú me detengo en medio del silencio Tú me levantas para alcanzar montañas Tú me levantas para andar sobre el mar Yo soy fuerte cuando estoy sobre sus hombros Tú me levantas Tú me levantas y más allá puedo llegar Tú me levantas para alcanzar montañas Tú me levantas para andar sobre el mar Yo soy fuerte cuando estoy sobre sus hombros Tú me levantas para alcanzar montañas Tú me levantas y más allá puedo llegar Tú me levantas para alcanzar montañas 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 Yo me detengo en medio del silencio hasta que vengas a mi lado estar Tú me levantas para alcanzar montañas Tú me levantas para andar sobre el mar Yo soy fuerte cuando estoy sobre tus hombros Tú me levantas y más allá puedo llegar Tú me levantas para alcanzar montañas Tú me levantas para andar sobre el mar Yo soy fuerte cuando estoy sobre tus hombros Tú me levantas y más allá puedo llegar Tú me levantas y más allá puedo llegar Concedeme Señor adorarte desde adentro Bajo el fuego de tu espíritu y a la luz de tu verdad Que mi adoración sea más que mis palabras Que brote como un río desde el centro de mi corazón Que mi adoración Trascienda este momento incesante en el tiempo Vital y necesaria como mi respiración Porque tú me has dado vida Eres tú mi provisión Porque en ti lo tengo todo Porque infinito es tu amor Porque tú eres mi fuente Y mi fuerza y mi fuerza viene de ti Porque todas tus promesas fueron hechas para mí Recibe Señor mi adoración Como el mar acoge al río en un abrazo total Donde el río desaparece haciéndose agua del mar Que mi adoración Que mi adoración resulte de tu agrado Bendito Padre amado Mi generoso dueño Causante de mi paz Que mi adoración Sea mi modo de vida Sea mi modo de vida En santidad y activa Como lo pides tú En espíritu y verdad Porque tú me has dado vida Porque tú me has dado vida Eres tú mi provisión Porque en ti lo tengo todo Porque infinito es tu amor Porque tú eres mi fuente Y mi fuerza viene de ti Porque todas tus promesas Fueron hechas para mí Porque tú me has dado vida Eres tú mi provisión Eres tú mi provisión Porque en ti lo tengo todo Porque infinito es tu amor Porque tú eres mi fuente Y mi fuerza viene de ti Y mi fuerza viene de ti Porque todas tus promesas Fueron hechas para mí Para mí Para mí Para mí El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Señor Nada me puede faltar Hacia aguas de reposo Me conduce Me conduce Me conduce y me conforta Me conduce y me conforta Y me guía con justicia Tú eres tú Tú eres mi consuelo Tú eres mi consuelo El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Aunque pase por tinieblas Ningún mal yo temeré Porque siempre Porque siempre vas conmigo Tú eres mi consuelo Tú eres mi consuelo El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Tú preparas una mesa Frente a mis adversarios Y me unges la cabeza Rebosante está mi copa El Señor es mi pastor Es mi pastor Nada me puede faltar Nada El Señor es mi pastor Mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Mi pastor Nada me puede faltar Nada El Señor es mi pastor Mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar Nada me puede faltar Gracias Señor Por amarme tanto Por llenar de alegría Y de gozo A mi corazón Gracias te doy Por los niños Y las almas buenas Gracias te doy Por la vida Y mi redención Gracias Señor Gracias Señor Por las cosas bellas Pues con ellas yo entiendo la esencia De tu gran amor Gracias Señor Te doy por las penas Y las alegrías Porque en ellas comprendo, Señor, lo que quieres de mí Gracias, Señor, por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto Gracias por la bendición que viene de lo alto Hoy yo quiero decir con amor, mi Señor, que te exalto Gracias, Señor, por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto Gracias por la bendición que viene de lo alto Hoy yo quiero decir con amor, mi Señor, que te exalto Gracias, Señor, por amarme tanto Gracias, Señor, por la lluvia y los campos al amecer el día rayó hubo una escena que me impresionó un ángel pelea con jacob que por su victoria luchó y jamás desistió no solaba el ángel el mucho insistió él no saldría de allí sin su gran bendición de tanto que él insistió el ángel le tocó y bendecido fue jacob quiero mi bendición y nada va a impedir sin ella yo no salgo de aquí no importa cuanto tenga que luchar no puedo más vivir aquí sin ti nada va a impedir la unción de Dios sobre mi quiero mi bendición y nada va a impedir sin ella yo no salgo de aquí no importa cuanto tenga que luchar no puedo más vivir aquí sin ti nada va a impedir la unción de Dios sobre mi no solaba el ángel el mucho insistió él no saldría de allí sin su gran bendición de tanto que él insistió el ángel le tocó y bendecido fue jacob quiero mi bendición y nada va a impedir sin ella yo no salgo de aquí no importa cuanto tenga que luchar no importa cuanto tenga que luchar no puedo más vivir aquí sin ti no puedo más vivir aquí sin ti nada va a impedir la unción de Dios sobre mi yo no salgo de aquí la unción de Dios sobre mí la unción de Dios sobre mí La unción de Dios sobre mí Dispuesta a adorarte, he abierto el corazón Y nada queda oculto a tu luz y tu amor Tu magnificencia se revela mi pequeñez Tú eres Dios, eres mi Rey y yo tu adorador Soy tu adorador Dame un corazón de poeta para amarte Rezarte, hablarte, susurrarte, adorarte con palabras de amor Dame un corazón renovado Que siempre se funda, te siga donde vayas en amor Y se rinda a tus pies Dispuesta a adorarte He abierto el corazón Y nada queda oculto a tu luz y tu amor En tu magnificencia se revela mi pequeñez Tú eres Dios, eres mi Rey y yo tu adorador Soy tu adorador Soy tu adorador Dame un corazón de poeta para amarte Rezarte, rezarte, hablarte, susurrarte, adorarte con palabras de amor Dame un corazón renovado Dame un corazón renovado Que se entregue, se funda, te siga donde vayas en amor Y se rinda a tus pies Dame un corazón renovado Dame un corazón de poeta para amarte Rezarte, hablarte, susurrarte, adorarte con palabras de amor Dame un corazón renovado Dame un corazón renovado Que se entregue, se funda, te siga donde vayas en amor Se enamoré y se rinda a tus pies Se enamoré y se rinda a tus pies Se enamoré y se rinda a tus pies Tú has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Tú Sabes bien lo que tengo En la arena En la arena En la arena No hay oro Ni espadas Tan solo Redes Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena En la arena He dejado mi barca Junto a ti Junto a ti Buscaré otro mar Tú Necesitas Mis manos Sonriendo Mi cansancio Que a otros Descanse Amor Que quiera Seguir Amando Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo 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 Has dicho mi nombre En la arena Sonriendo En la arena En la arena En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansia eterna de almas que esperan Amigo bueno que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro más Audio Jungle 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 Audiojungle 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 Audiojungle